Mejor no abrimos. Baila. El sargento. Encuéntralo. Tienes que encontrarlo. Mi arma. ¿Tiene mi arma? Y él tiene tu arma. No te mueras. Por lo menos. Maté a ese patético. Huelva espaldas. Y ahora te mataré a ti. Vale. Nos vamos a comer esto. Y como va. Vale. En verdad no hay muchas cosas. Es un pila que va a haber algo grande. Y antes de eso voy a volar con Lira. El poro que renail no duró mucho. Algo de ser. Algo de ser. Hay que ver. No vale. Sin neumática no. No. No es sin neumática. No es sin neumática. No. No es sin neumática. Te estoy esperando. Esperando. Esperando para matarte. Vale. Vamos a ir. Si. Parece que se ponía muy intenso. Mira tu salvame. Vale. No es sin neumática. Ahí está. Voy a hacer mis pulsas. Voy a buena punida. No es todo, está mal. Voy a hacer mis pulsas. ¡Viva! 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 ¡Use us! ¡Salveme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh sí, misión! ¡Suscríbete al canal! 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 El BFG-9000 El BFG-9000 es un potente núcleo informático que mantiene la puntería y libera una corriente de carga en cada rayo para ablandar los objetivos antes de la detonación. La fase de detonación del proyectil es devastadora. Los objetivos situados en un radio de 15 metros del punto de impacto no suelen sobrevivir. Si bien no se recomienda para las distancias cortas, el BFG-9000 es ideal en campo abierto contra múltiples objetivos. La única defensa posible es mediante armas balísticas de bajo calibre. Si el proyectil es destruido antes de explotar, el núcleo computerizado no puede procesar la reacción final de fusión ACM, lo que causa una detonación menor. Para más información, contactar con el Departamento de Armas Avanzadas de la UAC. Vale. Puedo poner tu miedo. Puedo poner tu miedo. Puedo poner tu miedo. Eh, ¿para que vine yo acá? Acá no hay nada, ¿no? No hay nada acá. Ahí está su visión mental. Acá las cosas. Eso no es. Aquí no. Aquí no hay nada. No hay nada. Bueno, pasa que solo vine a un día. ¡Permiso de seguridad aceptado! ¡Permiso de seguridad! ¡Permiso de seguridad! El BFG-9000 representa lo último en investigación y diseño de la UAC, y es el arma de fuego más avanzada que jamás se haya diseñado. Totalmente autónoma y desplegada como una maestra, posee una potencia de fuego asombroso. ¡Vamos! Bueno, ya lo había empezado mal en el principio, nada. Vale, ahora sí estoy preparado. Ser tu mecánica pose de mierda, así que... Vale, sí, tuve me dijo. Ahí ná, la imaginación de Mira y el pozo este, la vamos a prendar una. Este no es el tipo de montaje, ¿no? ¿Qué es ese beso? Dale. Tengo que admitir que cuando te aprendes el movimiento que hace, resulta ser bastante fácil. Especialmente esa tendencia es delicioso, mira, el cubito este. O sea, lo lanzaste al principio porque no son los pasos. Bueno, yo creo que el cubo le hizo más daño que toda la basura que le lanzé. No, 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 no. Bueno, parece que se acabaron las bromas. Ahora estamos siendo al reto hasta el final. Creo que lo puedo dejar hasta aquí, y dejarlo con las ganas, por ser sincero. Pero creo que sería demasiada putada si te los dejo acá y... Ah, hostia. Ahora nos vamos allá. Bien, tenemos a Yusas de nuevo. Si, creo que sería demasiada putada si te lo dejo acá al video. Nada, dale, vamos a seguir adelante para... Yo también no voy a saber que va a pasar. Bien, estamos cerca del salvación. No hay nada. Me ha acabado montar el arma. El pan no está chocando. Vale, vamos a tomar la vida. Bien. Vale, vamos a seguir. vale, tengo que ir por aca y esa cosa está muy longa vale, 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 vale me volπα el suminero fiosagas, fiosagas fiosagas Subtitulado por Jnkoil Yo no se, yo no me hubiera quedado a bajar el borde, a bien pegar el borde No me hubiera quedado No me hubiera quedado No me hubiera quedado No me hubiera quedado el borde Oh cuidado Cuidado eh Oh mira se lo hagan Bien, use us esta de buena manos No me hubiera quedado No se si hay en el conjo algo, pero no se, yo volando No entiendo 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 Especialmente Y que sufrimos Especialmente Y que es cierto Canta No entiendo ¡Suscríbete al canal! para obtener el primer uso de seguridad del sol ¡Uy! Esto no es un tambor Vale, esto no es un botes, ¿qué demás? No puede venir a pasar ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Nos quiera! ¡No! Ah no, esta de negado... Pero me inacerado entonces... No sé si eso me haga el bustal, pero mejor vuelo. Bien, pero tengo una manera de solucionar esto, usaré el poder de Miria. Ahí está, home, use that. La segunda y tercera tablilla ilustran una historia épica, una historia de guerra y de cómo el sacrificio de toda una raza sirvió para alzarse contra la victoria en contra de todo pronóstico. La cuarta tablilla detalla cómo la esencia de cada individuo fue capturada y colocada en el artefacto, que ahora llamamos jugo de las armas. Este dispositivo fue empuñado por su guerrero más poderoso, que desterró para siempre a la horda invasora. Nuestros investigadores siguen analizando una sección descubierta recientemente en la cuarta piedra y algunos fragmentos relacionados. Ofrecen detalles sobre la fuerza invasora e indican que los pocos supervivientes de aquella civilización se teletransportaron a alguna parte. No sabemos a dónde, pero hacen referencia a un mapa que aún no hemos encontrado. Hasta la fecha no hemos encontrado evidencias de invasión alguna en los sitios, pero suponemos que el tiempo ha borrado todo salvo lo que ahora vemos. La UAC establece nuevos estándares tanto en descubrimientos arqueológicos como en su análisis. Y se nos orgullece de presentar cuatro artemáticos únicos y fascinantes. Estas tablillas se descubrieron originalmente en el sitio de excavaciones conocido como Recinto 3. Los exámenes posteriores de la zona circundante y las pruebas de carbono realizadas en las tablillas han llevado a nuestros científicos a la conclusión de que pertenecieron a una civilización que existió hace miles de años y que fueron depositadas en una especie de lugar de enterramiento sagrado. Gracias a los mayores expertos en lingüística y al software de reconocimiento de patrones propiedad de la UAC, las tablillas han sido examinadas a fondo. Lo que hemos descubierto ha sido fantástico. La primera tablilla nos ha proporcionado una gran riqueza de datos científicos que detallan los conceptos matemáticos específicos del teletransporte. ¿Estás seguro de que los has matado? ¿Cómo? ¿Tienes el cubo de las almas? Me acabo en tu puta madre, ojos rojos. Me acabo de tener el susto más o menos toda mi vida. Los grabados que he estado investigando. Si no me equivoco, ese cubo es nuestra única esperanza de parar esto. Ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que ir a las cavernas, ¡deprisa! Toma mi PDA. Está ahí, en la mesa. Tiene códigos de seguridad de la zona y mis registros de investigación. Quizá te sirvan. No puedo acompañarte, tengo trabajo que hacer aquí. Buena suerte. Tiene susto, lo voy a poner acá. Lo voy a dejar acá. O sea, cuál es el susto que más cabe. Pegar a mi gongar y dar una gana. Voy a dejar aquí.